Y algo que también os debo decir es que desde que salimos me impresionó la cantidad de personas que siguen el proyecto, que comparten, la cantidad de influencers, de amigos que nos apoyan, que comparten porque sienten necesaria también la labor que estamos haciendo y eso a mí me gusta y me siento también muy halagado que el trabajo que se está haciendo detrás se valore positivamente. Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy muy contento porque os voy a hablar de algo que me apasiona, algo que llevo trabajando muchísimo tiempo y que es la razón también por la que este canal ha estado un poco inactivo en los últimos meses. Vamos a ponernos un poquito al día si os parece. Muchos seguramente recordáis a Celopan como aquel que subía Minecraft o como aquel que subía vídeos diarios o como aquel que luego estuvo subiendo vídeos de terror. Pero luego durante un tiempo estuve sin subir vídeos. Esto lo expliqué en el vídeo llamado ¿Qué ha pasado con Celopan? Un vídeo que os recomiendo si queréis saber un poquito por qué desaparece de redes. Algo muy importante y os recomiendo encarecidamente ese vídeo. Sin embargo hay un gran proyecto que he estado trabajando en él, sigo trabajando y me apasiona y hoy os quiero hablar de ello. Y es que básicamente he pasado de subir gameplays de Minecraft a hacer una aplicación. En este vídeo os quiero explicar exactamente de qué trata, qué es la aplicación y para quién está destinada esta aplicación. En primer lugar os debo decir que es una app que podéis encontrar tanto para iOS como para Android. Sea cual sea vuestro dispositivo móvil podéis descargaros la aplicación. Esta aplicación salió el pasado año, en diciembre de 2020, el 15 de diciembre concretamente hicimos el lanzamiento. Nos posicionamos al momento como una de las aplicaciones más descargadas en la categoría de salud y bienestar. Seguro que muchos de vosotros si ya me seguís en otras redes sociales como Instagram o Twitter habréis oído hablar de ello o quizás la tenéis descargada en vuestros dispositivos. Si es así os quiero dar las gracias por estar apoyando un proyecto en el que están involucradas muchísimas personas. Este proyecto, por cierto, no lo he dicho, pero fue creado también con mi amiga Ro, Ro en la red, que seguro que la conocéis, pues esto ha sido un proceso de durante muchos meses. Y os preguntaréis, pero ¿de qué trata la aplicación? ¿Qué es esta aplicación? ¿En qué consiste? Es una aplicación, sobre todo para ser escuchada, contiene relatos eróticos. Seguro que alguna vez habéis leído algún relato erótico o algún texto un poco subido de tono. Lo que seguro que no sabíais es que eso también puede ser locutado por actores y actrices profesionales y luego escuchado. Y luego tenemos un apartado de bienestar, donde combinamos la educación sexual y la psicología o la salud mental, todo ello de la mano de profesionales. Estos arrascos grandes lo que es la aplicación, pero os quiero profundizar un poquito más sobre ello. Voy a empezar por el apartado de relatos eróticos, que seguro que es el que más os llama la atención, porque diréis, pero ¿cómo son los audio relatos? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo están grabados? Los relatos eróticos se graban en un estudio profesional, con micrófonos de alta calidad y con actores y actrices que interpretan un papel con unos guillones que trabajamos todo eléctrico. Esta es una de mis partes favoritas, donde al final vuela la imaginación, como os imaginaréis, y hay historias de todo tipo. No como tal, pero bueno, le tuve que decir que era mi primera vez con otro chico, así que me ayudó a que me sintiera cómodo. Bueno, no sé yo qué tan cómodo puede ser estrenarse en un baño sucio de discoteca, ¿eh? Yo pensaba lo mismo, la verdad. Pero bueno, tuvimos cuidado de no tocar nada. Hombre, nada, nada, algo tocarías, ¿no? Bueno, algo sí, pero nada del entorno me refiero. ¿Y cómo es eso? Y algo también a destacar en cuanto a los relatos eróticos es que desde el primer momento queríamos que todo el mundo se sintiera cómodo con las historias. Y tenemos contenido destinado a todas las orientaciones sexuales. Chica, chico, chica, chica, chico, chico. Y también tenemos unas historias que se llaman Contigo, que están destinadas sobre todo a esas personas no binarias o aquellas personas que no se sienten cómodas con su propio cuerpo o prefieren que no se refieran a los genitales. Entonces, son historias pensadas para relatarte a ti sobre tu cuerpo, muchas veces intentando no hablar sobre genitalidad. De esa forma, creemos que el espectro de personas a las que podemos llegar a ayudar, a excitar, a entretener es muy amplio y diverso. Para mí algo súper importante porque muchas veces los roles están muy marcados y la sociedad es muy plural, hay muchos colores y el arco iris es maravilloso, no solamente chico, chica. Hay mucha más diversidad. Y claro, algunos debéis estar pensando, ostras, y no sé si me gustaría escuchar una historia erótica, no sé si me acabaría de convencer a mí, no sé si me llegaría a excitar o a entretener. Pues yo os animo a que os la descarguéis para poder escucharlos y a ver si os gustan. Algo que os tengo que decir es que no todo el mundo disfruta de la misma forma de tres aspectos que te puedan llegar a estimular. Hay gente que prefiere leer, hay gente que prefiere escuchar, hay un montón de vías para entretenerte y divertirte. Y esta es una más. Y nosotros cada semana sacamos nuevas historias, es decir que tú tienes nuevo contenido semana tras semana en la aplicación. Algo que debo decir es que la aplicación es totalmente gratuita, te la puedes cargar, puedes escuchar algunos audios del apartado bienestar y también algunas historias eróticas. No todas, porque obviamente tenemos que seguir creando historias, tenemos que generar un poquito de dinero para que esta aplicación siga tirando para adelante. Tenemos una suscripción de solamente 20 euros por la que todo el año tienes contenido semana tras semana y todo ello, como os digo, por menos de 2 euros al mes prácticamente. Una de las cosas que nos llevó a crear esta aplicación también es el hecho de que todos hemos recibido una educación sexual nefasta. Seguro que muchos de vosotros en la escuela apenas hablaron del placer, porque cuando hablas de educación sexual en el colegio suele ser una enfermera que viene, le pone un condón a un plátano y te dice, bueno, con esto os salváis de todo tipo de enfermedades y ya está chicos, vamos a la siguiente clase de naturales. Y no, la vida real no es eso cuando tú luego tienes una relación amorosa o cuando tienes una relación sexual, no es eso lo que te encuentras. Y hace falta más educación sexual, sobre todo porque la educación sexual es algo básico. En primer lugar, para entender a tu otra pareja, para entender el respeto, la aceptación, para entender los límites y también que muchas veces la educación sexual es pensada para chico, chica y no es diversa. Esto es verdad que está cambiando los últimos años y también nosotros queríamos ser parte de todo ese cambio con esta maravillosa aplicación. Como os imagináis el trabajo que hay detrás es mucho, sobre todo también porque detrás de cada guión, detrás de cada rodaje, detrás de cada publicación de contenido en la aplicación, intentamos también en las redes, sobre todo potenciando mucho Instagram, os recomiendo que sigáis la cuenta de Cali Open Instagram, es maravillosa, encontráis muchísimo contenido gratuito en materia de bienestar y que de verdad os recomiendo y que debería ser obligatorio que los posts tan bonitos que hacemos estuvieran en las clases. Ya sé que soy muy fan, ¿vale? Pero me gusta ser fan de mi trabajo, de lo que hago, sinceramente lo creo. Y algo que quería explicaros porque me apasiona es el apartado de bienestar, os he dado un poquito de píldoras durante este vídeo y es que lo forman personas maravillosas, psicólogas, sexólogas, neurocientíficos, tenemos también doctoras, ginecólogas, dermatólogas, es un equipo de profesionales que hacen audio, son unos podcasts si queréis llamarlo de alguna manera, que te ayudan en diferentes aspectos. En el canal también os digo que vamos a atraer a profesionales a hablar de diferentes temas, porque al final en la aplicación los tratamos y me gustaría también hacer algunos vídeos específicos sobre algún contenido que creo que os pueda interesar. Voy a destacar algunos de los contenidos que tenemos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un tema que hizo María Estrapez, es una gran profesional, psicóloga, sexóloga y especialista en terapia de pareja, e hizo un tema maravilloso sobre la dependencia emocional. Que este es un tema muy difícil, es un tema, yo sé que a mucha gente le involucra, yo mismo he tenido relaciones donde he tenido dependencia emocional por mi pareja, y es un tema muy interesante que os recomiendo escuchar porque os puede ayudar un montón para entender si estáis sufriendo una relación de dependencia emocional, cómo salir de ella. Son muchos los problemas sexuales también que ocurren en muchísimas personas, muchas veces da cosita decir que tienes una disfunción o que tienes un problema, y eso también es algo que queremos normalizar a través de la aplicación. Tenemos un tema llamado problemas sexuales, tenemos otro de tabúes sexuales, tenemos un montón también de temas para conseguir normalizar aquello que quizás lo ves como un complejo, quizás no lo es, tienes que analizar también si es un problema que tienes que acudir al especialista, todo ello a través de la app también, puedes saber mucho más sobre ello. Y como os comentaba, no solamente es sobre sexualidad, educación sexual, el bienestar, también se entiende en un estado pleno también de salud mental, y eso es algo que desde el principio hemos querido cuidar. Estos son solo algunos de los temas que hay en este momento, pero estamos trabajando en muchos más, cada mes vamos sacando contenido que creemos que puede ser útil. Sobre salud mental hay mucho en lo que profundizar, hay mucho en lo que avanzar, y os reto a que estéis muy atentos a las redes sociales y a la aplicación, porque creo que os van a ser muy interesantes los temas que van a salir a futuro, que os van a gustar y que sobre todo os van a ayudar, que es la intención de todos los autos. Te recuerdo que si te está gustando este vídeo, te suscribas, le des a like y le des a la campanita, la actives para que nos explique de cuando hay nuevo vídeo, muy importante. Esto que os estoy contando, como os imaginaréis, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo detrás. En concreto yo me encargo de la parte de marketing, de redes, de comunicaciones, de partnership con diferentes empresas con las que podamos trabajar y conseguir retos juntos y los mismos objetivos de establecer un estado del bienestar pleno, de conseguir derribar tabúes, derribar mitos, que el sexo deje de ser una palabra que ruborice a las personas. Yo mismo, cuando empecé con este proyecto, la verdad es que cuando salió la idea, surgió la idea, yo soy el primero que siempre me ha costado mucho hablar de estos temas. Y al final, cuando empezamos a meternos de lleno en el asunto, nos dimos cuenta que es algo que le ha pasado a todo el mundo y al final conlleva problemas, conlleva expectativas que no se pueden cumplir jamás porque las vemos en la ficción y en la realidad no son así. Y luego también situaciones de abuso de poder, situaciones de abuso incluso sexual en algunas ocasiones, situaciones de dependencia, situaciones donde probablemente con el conocimiento necesario eso se conseguiría resolver. Y de hecho hay un tema muy importante en la aplicación que os recomiendo también de Nayara Malnero, que habla de cómo empezar a hablar de sexo, cómo derribar esos tabúes, esos mitos alrededor del sexo y por qué los tenemos, por qué cuesta tanto hablar de todo ello. Y algo que también os debo decir es que desde que salimos me impresionó la cantidad de personas que siguen el proyecto, que comparten, la cantidad de influencers, de amigos que nos apoyan, que comparten porque sienten necesaria también la labor que estamos haciendo. Y eso a mí me gusta y me siento también, pues oye, pues muy halagado, ¿no? Que el trabajo que se está haciendo detrás se valore positivamente. Me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo saber qué os parece el proyecto. Si hay algún tema que creáis que os sea bueno que desarrollemos, aunque también os lo podéis decir en las redes sociales de Caliope, que os dejo por aquí abajo, así como los links para descarga. Obviamente también hemos salido hace muy poco, hace apenas un año que hemos salido y estamos aprendiendo constantemente. Hay errores que de repente surgen, cosas que a una persona no se espera, pero también eso es lo bonito, yo creo, aprender y conseguir salir adelante de cada uno de los errores. Yo creo que eso también es una cosa que cuando uno emprende y saca adelante un proyecto debe tener en cuenta. Os quería explicar todo esto para poneros en contexto de qué está pasando, para que entendierais también algunos de los vídeos que próximamente vamos a tener en el canal, que creo que os van a gustar mucho. Aunque os debo decir que hay mucho contenido diverso que está por venir al canal. El otro día subo un vídeo comiendo una pizza de Peppa Pig y de repente os empiezo a hablar de que he hecho una aplicación, pero así sí soy yo, polifacético, infantil, maduro, inmaduro, un nido de contradicciones. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, de verdad que estoy deseándole iros en los comentarios, a ver si os habéis descargado la app que os está apareciendo. Dicho eso, os dejo las redes sociales, los links de descarga, creo que no me dejo nada más por aquí y os recuerdo que cada miércoles y cada domingo hay un nuevo vídeo en el canal. Un besito a todos, os quiero y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao, chao. Chau.